La influencia de la zona de convergencia intertropical seguirá generando lluvias en el territorio nacional. Así lo pronosticaron expertos del Observatorio Ambiental. Otros datos con Francisco Ramos. Las lluvias seguirán presentes en el territorio nacional en las próximas horas, aunque no serán generalizadas. Continuamos con la influencia de la zona de convergencia intertropical que está sobre Centroamérica. Cuando tenemos esta situación sobre el territorio, lo que sucede es que aparecen y desaparecen bajas presiones. Según el meteorólogo, estas tormentas comienzan a ser propias de la temporada invernal. En las regiones de la costa y hacia el occidente podría haber una situación con características de temporal. Esto es con algunos chubascos intensos, después queda muy nublado, vuelven a aparecer otros chubascos y puede quedar con alguna lluvia ligera. A pesar de esto, el ambiente durante el día será bastante cálido debido a lo siguiente. Hay una fracción de la luz solar que logra penetrar las nubes. Esto sumado con la humedad creciente en el ambiente, la gente que anda a la intemperie, a pesar de que no recibe directamente luz solar, sí experimenta esta cantidad de calor en el ambiente. Amigo televidente, si usted vive en zonas de alto riesgo, tome en cuenta estas condiciones, las cuales se mantendrían hasta el próximo viernes. Para Teleprensa Canal 33, Francisco Ramos.